Mira, fuerte que no se escucha, ya seguir bailando con la American Sound, 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 Sound 1, 2, 3, American Sound Como si eres mi vida, que a ti yo te olvide, que amarte es mi condena, que amarte es mi condena Como si eres cariño, que a ti yo te olvide, que amarte es mi condena, que amarte es mi condena ¿Qué te haces? 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 ¡Llega! ¡Un, dos, tres! ¡American Sound! ¡Con sol! Como quieres quitar Y a ti yo te olvido Ya amarte es mi condena Ya amarte es mi condena Como quieres cariño Y a ti yo te olvido Ya amarte es mi condena Ya amarte es mi condena Me dejaste ¡Hey! Me dejaste ¡Hey! Después de hacer ¡Hey! Nuestro amor Me dejaste ¡Hey! Me dejaste ¡Hey! Después de hacer Nuestro amor Vuelve, vuelve, vuelve A mi lado Vuelve, vuelve, vuelve Amorcito vuelve Y nunca te olvides De América ¡Som, som, som! Vuelve, vuelve A mi lado Vuelve, vuelve, vuelve Amorcito vuelve Y así Luego viene la combinación perfecta Otra vez Las palmas arriba Arriba, arriba Eso Palmas Arriba 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 Sigue, 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 sigue El ritmo América Sound Provincia Música Bueno, baila Así Como ya ahora Hay cerveza Cerveza Tú quieres acumbar Hay cerveza Cerveza Para que me acuerde De mi Al amor No me ha faltado Esa la enseñera Sabiendo que la amada Me dejó llorar Ay, cerveza Cerveza Porque me he cagado Ahora que estoy pagando Por este engaño Ay, cerveza Ay, cómo me duele Olvidar Te quiero la muerte Para todos Esa cervecita Oye Para ti, para ti, para ti Y para ti Ay, cerveza Cerveza Tú tienes la culpa Ay, cerveza 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 Para que me acuerde Ah, mi amor No me ha faltado Esa la enseñera Sabiendo que la amada Me dejó llorar Ay, cerveza 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 Para que me acuerde Ah, mi amor No me ha faltado Porque estoy de engaño Cerveza Cerveza Ay, cómo me duele Olvidar Cerveza 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 Y ahora estoy tomando Borracho por ella Grande la escondida La quiero olvidar Y ahora estoy tomando Borracho por ella Y ahora tempran cantina No puedo olvidar No puedo olvidar Y no puedo Rico, rico Me denuncias Cerveza Cerveza He Cerveza H importante Börría Börría Eso será ¡Ey, ey, ey! ¡Himpa! ¡Gracias! Para que no me olvides, para que no me olvides Para que no me olvides, en estas pocas horas Que me quedas contigo Voy a la cara de mi alma, mis mejores sentimientos Y en mis besos de amor, me gustaré Salgan de mis manos, mis mejores caricias Y me encontré en tu cuerpo Y cuando las estrellas, se apaguen en el cielo Sin prisa, me iré Para que no, para que no me olvides Tenerte una canción Porque estoy viviendo rato Para ti, con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Vuelvas en mi voz Diciéndote, te quiero No vayas a olvidarte Que yo seré muy pronto Para volver a amarte Y para que no te olvides En estas pocas horas En estas pocas horas, que me quedas contigo Voy a la cara de mi alma, mis mejores sentimientos Y en mis besos de amor, me los daré Salgan de mis manos, mis mejores caricias Y cuando las estrellas, se apaguen en el cielo Sin prisa, me iré Para que no, para que no me olvides Tenerte una canción Que estoy viviendo rato Para ti, con amor Para que no, para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Vuelvas en mi voz Diciéndote, te quiero No vayas a olvidar Regresaré muy pronto Para poder amarte Ahora sigue el ritmo Más rápido en todo el mundo Las palmas arriba, arriba, arriba Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es A seguir Diciéndote, suena Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Esa fiesta no termina Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Esa fiesta no termina Eso Sigo la primicia, primicia Para todos los enamorados Que aún quiera Primicia musical Diciéndote Amor y componeta Que en la cama hay pocos Del cielo que me enseñas Sin oír deseos Ensojar un arroz Tienes cosas de tontos Aquí ya no interesa Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Son aspeciéndote Son aspeciéndote un verso Un amor como el nuestro No debemos morir jamás Los charros Los charros Hoy en vivo Amores como nunca Cada vez hay menos Amores como nunca Lo muro que el cine Repita corazones Y a nadie se lo mete Más allá del tiempo No debemos morir jamás No debemos morir jamás No debemos morir jamás Jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Y a nadie se lo mete Se va Para la tierra Muy bien Con cariño Eso es Y vamos a continuar con el ritmo Vamos a seguir con la música Vamos a continuar con las primicias musicales En esta noche Y todo lo que le trae La agrupación American Sound Seguimos con la música Todo el mundo a bailar Esos temas que suenan Así Easy Yo quiero decir que tu cariño Esos temas que necesito para vivir No debemos morir jamás Y no debemos morir jamás Y no debemos morir jamás No debemos morir jamás Con la mano arriba, hey, con la mano arriba, hey, con la mano arriba, hey, esta fiesta no termina. Cero, porque sigue, son, 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 oye, suébete, eso, baila, ya, ya, rico. Muevete, muevete, sigo a mí. Yo quiero decir que tu cariño es un regalo que necesito para vivir. Quederte entre mis brazos y adorarte en un beso y negarte todo mi amor. Y decirte, mi vida, que tienes todo lo que necesito, nunca me va a desnudar. Porque si tu amor, porque si tu amor, me moriría. Porque si tu amor, porque si tu amor, me moriría. Y decirte, mi vida, que tienes todo lo que necesito, nunca me va a desnudar. Porque si tu amor, porque si tu amor, me moriría. Porque si tu amor, porque si tu amor, me moriría. Oye, negra, muévete. Oye, matute. ¿Cómo la goza? Sigue, ritmo, sigue. A ver, ahora sí, ponlo el mundo. A tu hermana. A tu hermana. No me dejaron pillado Se me salió, ah, disculpe No, sigo oyendo Para los amigos de los pelusas Bésame, quiero sentirme Entre tus brazos Bésame, quiero sentirme Entre tus brazos Quédeme, comprétenme Mi corazón te quiere santo Quédeme, comprétenme Mi corazón te quiere santo Porque sé que mi vida no vale nada Si es una pena que me estás matando ¡Súmbale! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Gritando! Un poquito de tu amor quiero yo Un poquito de tu amor Quédeme y conozco Un poquito de tu amor quiero yo Un poquito de tu amor que en mi corazón Solo un poquito Siento la pena que me estás matando ¡A todo loco! ¡Gritando, saltando, 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 saltando! ¡Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe! ¡Hey, hey, hey, hey! Un poquito de tu amor quiero yo Un poquito de tu amor Tienes mi corazón un poquito Gracias.